Real Madrid, oficial, Brahim Díaz ficha por el Real Madrid hasta 2025, marca. El joven media punta cambia el Manchester City de Pep Guardiola por el equipo del Santiago Bernabéu y efectúa así su regreso a España, cinco años después de su marcha al equipo Citizen desde el Málaga. El club ha decidido mantener el plan inicial a pesar de, con apenas 19 años, Brahim Díaz llega al Real Madrid con estatus de jugador de primer equipo, para entrar inmediatamente en la dinámica de trabajo de Santiago Solari con la intención de tener minutos. Las negociaciones con el City, de las que ha informado puntualmente Marca, han terminado en buen puerto y el malagueño vestirá de blanco las próximas seis temporadas y media. Brahim no tenía intención de renovar un contrato que finalizaba el próximo 30 de junio. Y el Madrid echó su arrede sobre el malagueño, para sacarle de las islas británicas. El City, para no perder gratis al jugador, accedió a negociar y a vender a la joven perla al conjunto madridista por 17 millones más 7 en variables. 4. El jugador cobrará 3,5 netos y el City se guarda un 15% de una futura venta. Brahim es un jugador polivalente que puede actuar en todo el frente de ataque. 5. Tanto por el centro como por las bandas, con llegada, olfato en el área y buen disparo con ambas piernas. Como ambidiestro puede entrar por cualquiera de las dos alas del ataque blanco, por lo que será competencia de prácticamente todos los futbolistas ofensivos de la plantilla de Solari. 6. El niño que empezó en el mortadelo y que estuvo a punto de firmar por el Barcelona acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid. Una de las grandes promesas del fútbol español espera dar el salto definitivo a la madurez en el escenario más grande de todos, el Santiago Bernabéu.